Estas son las 5 del día. Inició operaciones el Centro Comercial de Parc, desarrollado por TorUrbana, a través de una inversión de 3.500 millones de pesos. El complejo albergará 143 locales comerciales y abrirá de manera oficial el 28 de julio de este año. De acuerdo con el Inegi, 4 de cada 10 personas en las cárceles mexicanas no cuentan con una sentencia, lo que corresponde a un total de más de 88 mil presos. Además, los censos en las cárceles en 2022 evidenciaron una brecha de género con un 49.3% de mujeres, mientras que en el caso de los hombres, ese porcentaje fue del 38.4%. Threads, la competencia de Twitter, parece ir en... El número de los usuarios de la nueva red social de Zuckerberg cayó de 49 a 23.6 millones en tan solo una semana. Asimismo, el informe señala que el tiempo de uso de la plataforma disminuyó más de 3 veces. Zara contrató a su modelo de mayor talla para su colección de Barbie. Inditex ha apostado por Seval Omar, una modelo transnoruega que luce una medida en XL. El pasado marzo, Zara ya había fichado a una mujer de talla 40 para posar con uno de sus bañadores. Un estudio de la OMM, la Organización Meteorológica Mundial, dio a conocer que las noches con altas temperaturas son más peligrosas para la salud que en el... Según el experto John Neier, las temperaturas nocturnas son particularmente peligrosas para la salud humana porque el cuerpo es incapaz de recuperarse del calor permanente, lo que lleva a un aumento de ataques al corazón y a la muerte. Yo soy Alejandro Montañez y estas fueron las 5 del día. Los esperamos para la siguiente cápsula. ¡Gracias!